El Instituto Aragonesista opinan que se han pisoteado derechos recogidos en la Carta Magna, como por ejemplo el derecho a no vivienda o al trabajo. El Instituto Aragonesista pide una nueva constitución adaptada al siglo XXI que cuente además con el voto de los ciudadanos. La constitución está muerta, la constitución es un cadáver político, la constitución es un zombi, un zombi del que nadie se acuerda, al que nadie hace caso, salvo cuando les interesa. Cuando les interesa, eso sí, sacan al cadáver, lo exhiben, pero siempre con intereses partidistas. Cerca de la mitad de los españoles cree que no se respeta la constitución. Según revela el barómetro de noviembre del CIS, la mayoría de ciudadanos no está satisfecho con la Carta Magna. Casi un 70% tampoco lo está con el actual sistema democrático y muchos de ellos consideran que funciona peor que en el resto de países de la Unión Europea. Para los ciudadanos los tres principales problemas siguen siendo el paro, la economía y los políticos y los desahucios se cuelan por primera vez entre los diez motivos de preocupación en España.